¿Qué es el Laboratorio de Innovación Social? El Laboratorio de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile viene trabajando la última década. La magnitud de esta crisis socioambiental es tremenda. Entonces, como Laboratorio de Innovación, venimos trabajando por, primero, visibilizar de qué estamos hablando, tratar de comprenderla y empujar la creación de nuevas iniciativas junto a los distintos actores sociales, públicos y privados, que nos permitan encontrar un camino a ese futuro más sostenible. Y por lo mismo, para una escuela de administración, necesita de un espacio que permita crear nuevas empresas, empresas con propósito, que conecten a los estudiantes con este nuevo compromiso hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Para conseguir que el desarrollo sea sostenible, en Colab UC buscan hacer cambios sistémicos, interdisciplinarios, con múltiples enfoques y que vayan al servicio de las personas y el medio ambiente, poniendo la innovación social como el motor de las transformaciones. Así lo vienen promoviendo, por ejemplo, a través de la incubadora de emprendimiento Alto Impacto, que en cinco años ha apoyado 40 proyectos. Por alto impacto han pasado múltiples proyectos, impacto enfocado en lo social, en lo medioambiental, pero ante la magnitud de esta crisis decidimos lanzar una incubadora especialmente enfocada en la regeneración, en la primera incubadora de emprendimientos regenerativos de Chile. ¿Qué significa eso? Son emprendimientos que buscan ir más allá de lo sustentable, que están comprometidos con ir a salir a regenerar la naturaleza. Algunos de los emprendimientos de la incubadora están enfocados hoy en la reforestación, bosque nativo, están en la venta a granel y están en el diseño de nuevos productos con desechos orgánicos. Lo bueno es que estamos presentes en más de cinco regiones y esto es parte del cambio de paradigma. Otro de los proyectos de Colab UC es Conversaciones de Futuro ODS. Es un proyecto impulsado por el laboratorio, representando a la UC y en colaboración con el Hemispheric University Consortium. Es un consorcio de universidades, de siete buenas universidades de América Latina. Lo que busca es crear semanas que traigan esta conversación a expertos académicos y abordemos los distintos desafíos que trae la Agenda 2030 para América Latina. A través de estos y otros proyectos, en Colab UC están comprometidos a seguir siendo un aporte frente a esta crisis socioeconómica y para conseguirlo están conscientes de los propios desafíos que deben enfrentar. Por un lado, estamos convencidos que el cambio hoy día está siendo liderado desde adentro de las organizaciones, desde aquellos agentes de cambio que están queriendo avanzar en transformar estas y hoy día hay que dar espacio para que eso ocurra. Por otro lado, creemos también que las tecnologías para superar muchas de las crisis que enfrentamos ya están, ya están diseñadas, están disponibles. Nosotros tenemos que acelerar esa adopción, difusión de estas. Y como universidad, obviamente las universidades tenemos un rol en eso. Y por último, el decir cómo vamos acelerando esta idea de colaboración intersectorial, interdisciplinar a una idea de una colaboración radical. Es frente a este sentido de urgencia y a la magnitud de esta crisis socioambiental que atravesamos es que como Laboratorio de Innovación Social de la UC trabajamos día a día por poder aportar a esa co-construcción de un futuro más sostenible. ¡Gracias!